Carlos Hernández y amigos de Cacalopa, en Colorado Y gente de Puebla nace bailando al ritmo de los tambores Y gente de Puebla llevan la sangre, la cumbia cual es camote Y gente de Puebla nace bailando al ritmo de los tambores Y gente de Puebla llevan la sangre, la cumbia con los humores La cumbia poblana se baila en México La cumbia poblana se baila en Nueva York La cumbia poblana se baila en California La cumbia poblana se baila en Argentina Y gente de Puebla nace bailando al ritmo de los tambores Y baila, y baila andando vueltas Mendo la cintura y las caderas al compás Y baila, y baila andando vueltas Mendo la cintura y las caderas al compás Y baila, y baila andando vueltas Mendo la cintura y las caderas al compás Y baila, y baila y baila y baila andando vueltas Mendo la cintura y las caderas al compás Mendo la cintura y las caderas al compás La nación La cumbia poblana se baila en la sangre La cumbia poblana se baila en México La cumbia poblana se baila en México La India poblana se baila en California La India poblana se baila en Argentina La India poblana se baila en Argentina ¡Suscríbete! 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 Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta, déjalo pasar Dale consuelo de besar a tu boca una noche más Dime que me quieres, vuélveme a besar Y al calor de un beso, tus ojos traviesos deberán llorar Si en los jardines de tu pensamiento flores y un rosal Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño me mande a buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Música Si en los jardines de tu pensamiento flores y un rosal Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño me mande a buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Música 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 Como te quiero, soy tu amigo Beja, 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 deslocar tu margarita Beja, 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 acariciar tu florecita Beja, 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 deslocar tu margarita Beja, 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 acariciar tu florecita Beja, 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 acariciar tu margarita Beja, 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 acariciar tu margarita Beja, 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 acariciar tu margarita Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos No cambiaste por fuerte que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisas y abrazos lo sigo a cada llegada Te dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No necesito ni decir todo eso que te digo Eres bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo Eres bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo Eres bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir, todo eso que te digo Eres bueno sin sentir, que yo soy tu gran amigo Licenciado, Carlos Gómez Gózala La Nación En que me llevé el tren, mi vida se terminó Te llevas de mi ilusión, cuando te vi siendo infiel Esta mejor me decía, yo no quise entender Lo tuyo es enfermedad, solo te importa el placer No pinta tu raya, no te quiero ver a ti Con tus mentiras solo me has hecho sufrir No pinta tu raya y arréjate de mí Date la vuelta y déjame ser feliz No pinta tu raya, no te quiero ver a ti Con tus mentiras solo me has hecho sufrir No pinta tu raya y arréjate de mí Date la vuelta y déjame ser feliz No pinta tu raya y arréjate de mí No pinta tu raya y arréjate de mí ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la última canción que le escribo para ti Me cansé del difícil sentido, de pensar solo en ti Las canciones tan lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti, confieso, iguales que aquellas Ya no escucharás Si mañana me encuentras tal vez Tendo con otra y tú me ves Hazme la cuenta que para ti no soy ayer La mañana de esta canción Tendrás que escuchar en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito Me hizo llorar, de tanto esperar Pero no llores, me siento contento En el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí te acordarás Esta es la última canción que le escribo para ti Me cansé del difícil sentido Me cansé del difícil sentido, de pensar solo en ti Las canciones tan lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti Confieso, iguales que aquellas Ya no escucharás Si mañana me encuentras tal vez Tendo con otra y tú me ves Hazme la cuenta Que para ti no soy ayer Hazme la cuenta Que para ti no soy ayer Tendré ¡Suscríbete! F F F F F F F F F Gracias.